Internacional, Argentina. Miles celebraron a Nuestra Señora de Lourdes. La iglesia celebró este sábado 11 de febrero a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, y los santuarios en Argentina dedicados a esta advocación se colmaron con miles de fieles que acudieron a honrar a la Virgen, así como a pedir y agradecer su intercesión. En Altagracia, archiriócesis de Córdoba, cerca de 30.000 fieles llegaron al santuario en la 46ª peregrinación que partió desde la capital provincial. Además de los caminantes, se acercaron automóviles y un grupo de ciclistas. La misa central estuvo presidida por Monseñor Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, y concelebrada por el obispo auxiliar Monseñor Ricardo Seruti, junto con sacerdotes del clero local. En su homilía, Monseñor Rossi se refirió al mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo 2023. Cuida de él. Consideró que el mensaje subraya la realidad del aislamiento y el abandono que muchas veces se vive al experimentar una enfermedad. Las personas enfermas están en el centro del corazón del Señor. Se trata de aprender de él para ser verdaderamente una comunidad que camina unida, capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte, sostuvo. En esa línea llamó a brindar un gesto de atención, una llamada, una visita, un hacerse presente, tener ese movimiento interior de compasión.